Gracias por escuchar los podcasts de TDAH viviendo deprisa. Seguimos en este especial de Radio Nacional hablando sobre TDAH, sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con José Ramón Gamo, socio fundador del Centro CADER, es el centro de atención a la diversidad educativa y conferenciante habitual en congresos sobre TDAH a nivel internacional y nacional. Para empezar un poco por una base, me gustaría empezar preguntándote ¿qué entiendes por TDAH? El TDAH es lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Pues que afectan a las etapas del desarrollo inicial de la gente, que en este caso estaríamos hablando de cero, hasta los 25, 26, 27 años en los varones y en las niñas quizá tienen una tendencia a remitir un poquito antes, 19, 20. Pero también teniendo en cuenta que ese trastorno en un porcentaje elevado de la población que lo padece se mantiene de forma crónica en la vida adulta, aunque se exprese de otra manera. ¿Y qué es esto de un trastorno de neurodesarrollo? Pues bueno, en el caso de las personas con TDAH tienen una afectación en una región del cerebro que estaría en la localización de la frente, ¿no? Pero si nos vamos al cerebro, esto se llama la zona prefrontal. Y aquí están localizadas las funciones ejecutivas. ¿Esto qué son? Pues son las únicas funciones de nuestro cerebro que nos permiten tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de los mecanismos que vamos a poner en marcha para resolver un problema, es decir, de nuestras acciones, y por lo tanto te permiten tomar conciencia de las consecuencias que eso tiene. ¿Me explico? Si tú estás discutiendo con alguien, y esto te está emocionalmente alterando esta discusión, ¿no? Y va a provocar pensamientos que tú no vas a poder gobernar, porque vienen de ámbito inconsciente, ¿no? Y entonces a lo mejor te gustaría atacar. Pero tomas conciencia de lo que estás sintiendo, tomas conciencia de lo que estás pensando, y esto te va a permitir tener un diálogo interno en la cabeza. Mira, cálmate, no digas nada, que no merece la pena, no voy a entrar en la discusión ahora con mi cuñado aquí delante de tal. Y esto lo que te va a permitir es autogobernarte. Entonces te va a permitir regular tus emociones, te va a permitir frenar ese plan de acción inicial que te está pidiendo el cuerpo que hagas, ¿no? Y lo que te va a permitir es regular. Y esto es lo que fallan en estas personas, los sistemas de conciencia que nos permiten concentrarnos, organizarnos y planificarnos, tomar conciencia de planes de acción hacia futuro, ser perseverante para llegar a ellos, la capacidad de regular nuestras emociones. Entonces esto es una disfunción ejecutiva. TDAH son fallos en las funciones que nos permiten nuestro control emocional, nuestra concentración, nuestra organización, la planificación, la perseverancia, la toma de conciencia a tiempo de lo que voy a hacer para medir las consecuencias, el poderme frenar, no ser impulsivo. En este centro, en CADE, ¿cómo ayudáis a este tipo de niños? Bueno, normalmente el circuito habitual, las familias vienen derivadas por los colegios o por pediatras o neurólogos o psiquiatras y a veces vienen derivadas porque están ellos con su preocupación y han indagado en internet o a través de un familiar o de alguien. Tenemos una primera entrevista con lo que buscamos si estos niños presentan los síntomas clínicos esperables en una persona con TDAH y en función de si presentan estos síntomas clínicos pasamos a un proceso de evaluación. En el proceso de evaluación lo que buscamos, porque no hay pruebas que te permitan identificar un TDAH desde el punto de vista neuroanatómico o neurofuncional o biológico, es decir, no te hacen un análisis de sangre y das bajito en el hierro y dices, bueno, pues esto correlaciona con que tengas una hiperactividad. Entonces, lo que estamos haciendo son pasar pruebas, sobre todo relativas a la capacidad intelectual, para contrastarlo con la capacidad ejecutiva. Tenemos un cerebro que es más responsable de la producción del pensamiento y el razonamiento y la capacidad ejecutiva es más responsable de controlar eso, gestionarlo y emitir las acciones. Entonces, durante estos niños presentan una discrepancia entre la capacidad intelectual, que se detectan estas pruebas, con la capacidad ejecutiva. Y hay una discrepancia que llama la atención. Siempre tienen mejor capacidad intelectual que capacidad ejecutiva. Luego hacemos pruebas de concentración. Entonces, estas pruebas lo que arrojan es datos estadísticos. Si tú fallas en estas pruebas, el porcentaje, la probabilidad estadística, de que esas dificultades para realizar estas tareas sea por un trastorno de dificultad de atención, es más o menos elevado. Por lo tanto, decimos que una prueba tiene más sensibilidad cuando hay más correlación, si tú penalizas en la prueba, con la posibilidad de que tengas un trastorno de dificultad de atención con hiperactividad. Y vamos haciendo este tipo de pruebas con la intención de ver si las personas presentan los indicadores. Es decir, si hay una coincidencia entre lo que la familia te cuenta, el nivel de repercusión que estos síntomas tienen en la conducta, en el aprendizaje, en las relaciones sociales o las emociones, y coincide con que en las pruebas, efectivamente, aquellas pruebas que permiten ver indicadores típicos del TDAH, pues estos niños penalizan en estas pruebas. Y con esto lo que hacemos es hacer un diagnóstico inicial, que luego vamos a mantener en observación durante seis meses, el cómo van evolucionando los chavales, para poder descartar que sea un tema evolutivo, para descartar que sea un tema puntual, porque alteraciones en el estado de ánimo de los niños puede provocar sintomatología muy parecida a una disfunción ejecutiva, a una hiperactividad. Alteraciones graves del sueño, que tienen chavales muchas veces con epilepsias nocturnas, y no somos conscientes de que, porque al ser nocturnas, pues nadie ve las crisis. Esto implica que tienen mucho trastorno del sueño, descansan muy mal, y eso también se va a expresar, un trastorno del sueño va a expresarse en una disfunción ejecutiva, un problema de regulación emocional, de control de impulsos, de concentración, de memoria a corto plazo. Y lo que hacemos es intentar descifrar que no haya ninguna otra causa posible que haya dado lugar a que presenten los síntomas y que hayan penalizado en estas pruebas. Y con esto, pues vamos cerrando los diagnósticos. Estos diagnósticos, como dices, ¿los hacéis aquí en el propio centro? ¿O venís, como los niños vienen derivados de otros profesionales, ¿os ayudáis entre vuestro centro y otros profesionales a determinar si este niño tiene TDAH? Sí, normalmente es una acción conjunta multidisciplinar. A veces es verdad que nos llegan niños que ya tienen parte de la carga de pruebas que necesitamos y vienen ya realizadas desde el entorno de la escuela, y complementamos los estudios y ya tenemos cosas, no trasteamos a los niños y les hacemos pasar otra vez por los mismos perfiles de prueba, y luego van a participar o bien psiquiatría o bien neurología. Entonces, el neurólogo pediatra, con la información que le estamos aportando, con el estudio neuropsicológico, va a complementar este estudio y pueden hacer pruebas desde pasar un electro para detectar si puede haber un tema de epilesia y alteraciones del sueño, o pueden hacer otro tipo de pruebas de neuroimagen, fundamentalmente con la intención de descartar que haya cosas que pueden dar lugar a los mismos síntomas. Son pruebas más para descartar que esos síntomas tengan una explicación en otros problemas. Y los psiquiatras, sobre todo, les derivamos cuando estamos viendo que, aparte del TDAH, está habiendo mucha afectación o comportamental o emocional. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo, porque hay veces que tienen alteraciones del estado de ánimo, de tipo ansiógeno-depresivo, y la expresión se puede dar lugar a confundir con una hiperactividad. Entonces, buscamos que se complemente el diagnóstico con observación de estos especialistas para poder descartar que lo que estamos viendo tenga otra causa. ¿En qué momento es frecuente que aparezcan los síntomas de este trastorno? Bueno, la mayoría de casos aparecen en niños ya muy pequeños. A partir de los 2-3 años aparecen. Lo que pasa es que aquí hay que ser muy prudente, porque, claro, esta región del cerebro de la que estamos hablando, esta zona prefrontal, donde se localizan estas funciones, están tremendamente inmaduras en niños por debajo de 6 años. Entonces, claro, los niños de esta edad, pues muchos van a presentar síntomas que si escuchas cómo se expresa una hiperactividad, dices, bueno, pues a mi niño de 3 años le pasan estas cosas, ¿no? Es decir, controla fatal las emociones, se cabrea por nada, o es súper impulsivo, no para y no se frena a pensar y entonces se lanza enseguida, o no se consigue concentrar tiempos prolongados. Entonces, hay que ser muy prudente, como te digo, porque siempre van a ser niños que destaquen en la frecuencia e intensidad de estos síntomas respecto a sus iguales de 0 a 6 y posiblemente lo que destaque es la repercusión. Se están retrasando en aprendizajes, la conducta ya es un poco atípica, están teniendo problemas de relación con otros niños, o la situación de gestión de las rutinas de casa, pues es más complicada o más compleja de lo que se esperaría por edad. Pero aún así, el problema que tenemos es que hacer una identificación tan temprana es muy complicado, porque en muchos casos niños que expresan con claridad los síntomas, incluso la repercusión que esperaríamos por los síntomas, son un problema de evolución, son un problema madurativo, con lo cual normalmente lo ideal, a no ser que sea una cosa muy grave, con mucha repercusión, que entendemos que hay que atacarla ya, los diagnósticos se producen a partir de los 6 años, que es cuando ya podemos decir que eso ya no es normal a nivel evolutivo para que un cerebro de 6 años tenga ese funcionamiento, y ya empieza a haber, sobre todo con el inicio de la lectoescritura, porque estos niños además, el 40% de ellos son diglésicos, entonces empiezan a tener ya dificultades en los procesos de aprendizaje, porque en lectoescritura es la primera vez que yo tengo que centrarme, tengo que controlarme, estar sentado, y aquí es donde empiezan a emerger más los síntomas. A partir de los 6 años quizá es la edad donde más fiabilidad tenemos con este tema. Y a partir de esos 6 años, ¿cómo se determina lo que es TDAH, cómo se separa lo que es síntoma de TDAH y lo que es la personalidad de un niño? Sí, es por frecuencia de síntomas que son atípicos, la intensidad de estos síntomas, que también es atípica, y la repercusión, y entonces destacan de forma diferencial frente a otros niños. Es verdad que hay que ser cuidadoso, ¿por qué? Pues porque podemos tener niños que son caracteriales, es decir, que tienen un carácter fuerte, podemos tener situaciones de mal manejo ambiental, es decir, que no se esté llevando bien las pautas dentro de casa o en los entornos escolares en cuanto a gestión de la conducta de un chaval, y esto provocar porque esta conducta empeore. Es verdad que podemos tener otras causas en niños pequeños que se expresen como un TDAH y que no lo sean, ¿no? Pero normalmente es la frecuencia, la intensidad y los niveles de repercusión lo que nos están indicando que eso ya es atípico y que no corresponde a un tema normativo en la evolución de un chaval. ¿Qué problemas asociados llevan a los niños que tienen TDAH, ya sea a nivel escolar, en sus casas? ¿Qué problemas tienen aparte de esto? Bueno, aquí habría que diferenciar dos cosas, ¿no? Los problemas que son de... Por eso se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, trastorno por... Lo que estamos buscando es que tengan un impacto en los aprendizajes escolares, que tengan un impacto a nivel de conducta, que tengan un impacto a nivel emocional o que tengan un impacto a nivel de relación social. Evidentemente, no todos los niños que presentan esta peculiaridad neurológica tienen impacto en las cuatro áreas. De hecho, hay niños que presentan la peculiaridad y no consideramos que tengan trastorno, porque su peculiaridad no está provocándoles problemas de aprendizaje, ni sociales, ni comportamentales, ni emocionales, ¿no? Pero esos serían los trastornos que se producen son en estos cuatro niveles. Y luego, por otro lado, está patologías que se dan con mucha frecuencia en estos niños. No es que la hiperactividad provoque estas patologías, sino que estos niños dan la casualidad que tienen más de una patología. Como te decía antes, en dislexia, en trastorno específico de lectoescritura, en población con déficit de atención, es muy frecuente, es casi el 40% de los casos. Alteraciones del estado de ánimo son muy frecuentes también, porque son niños que cometen muchos más errores en la rutina diaria, con lo cual están más penalizados, se les regaña más, se tienen conductas con ellos que provocan más nivel de estrés, pero también más decepción. Ellos fallan mucho sin querer fallar. Entonces, en el momento no se dan cuenta, pero luego son conscientes que han disgustado a los demás, que no lo han hecho bien. Entonces, las alteraciones del estado de ánimo también son muy frecuentes en ellos. Y hay otro conjunto de trastornos que suele, por desgracia, acompañar a los niños TDAH por los trastornos obsesivos compulsivos, en muchos casos, problemas del lenguaje oral. Y en algunos casos nos encontramos, cuando ya son más mayores, esto es imposible detectarlo antes de que lleguen a la adolescencia, pues trastornos de la personalidad. Con lo cual aquí, cuando ya son trastornos, pues los trastornos límite de personalidad o cosas de este estilo, ya no consideramos que aquello era un TDAH, sino que aquello era una disfunción ejecutiva asociada a este otro tipo de trastornos. El problema es que no lo puedes detectar antes del desarrollo de personalidad, que es en la entrada a la adolescencia primera a la juventud. Y es un poco lo… Sería separar a dos cosas, los propios trastornos provocados por tener un TDAH y luego esta conmovilidad que tienen en relación a tener otras patologías aparte del TDAH. Y desde vuestra asociación, ¿cómo ayudáis a estos niños no solo con el TDAH, sino con estos trastornos comórbidos de los que estamos hablando? Sí. Bueno, lo que tenemos es un equipo multidisciplinar donde hay psiquiatras, hay neurólogos infantiles, tenemos neuropsicólogos, que lo que hacen es un trabajo del entrenamiento neurocognitivo del cerebro. Es decir, un problema en mi capacidad de concentración, en mi control de impulsos, no solamente afecta a la conducta. Afecta a que no voy a poder utilizar, aunque tenga una buena capacidad intelectual, voy a cometer errores por despiste o por precipitación, por no atender al detalle, por no revisar lo que estoy haciendo mentalmente. Y esto tiene su repercusión también en el rendimiento intelectual. El cerebro es un órgano que se entrena haciendo. Si yo tengo un fallo ejecutivo, pues hay muchas cosas que el otro niño está haciendo que mi cerebro no está haciendo. Trabajan logopedas por la incidencia que hay con trastornos del lenguaje, como la dislexia o el trastorno específico del lenguaje. Trabajamos con psicólogos clínicos cuando hay que intervenir con los papás, por un lado, porque hacemos una cosa que se llama profesionalización de papás. ¿Qué implica esto? Pues lo que se está haciendo es un trabajo con las familias donde estamos aportándoles conocimientos que tiene el profesional para manejo de conducta o para apoyarles con el tema académico dentro de casa o para el manejo emocional. Y también trabajan con los propios niños para mejorar sus estrategias de regulación emocional, control de la ira, conducta. Y luego tenemos un departamento que es un poco más marciano desde el punto de vista que es una cosa más gamberra. Son para chicos ya más mayores que están un poco quemados de los procesos tradicionales de terapia y de su propio histórico vital. Son consecución de fracaso escolar, en las perspectivas familiares, en las relaciones sociales. Entonces son niños que ya llegan muchas veces, no todos los hiperactivos. Esto es importante decirlo, que cuando hablamos de este perfil de hiperactivos que llegan a la etapa adolescente tanto caos, esto no implica que todos los hiperactivos lleguen así. La mayoría de los niños con hiperactividad, bien atendidos, localizado a tiempo el problema y poniendo las medidas adecuadas, están teniendo desarrollos normativos y estudian como los demás, y van a la universidad como los demás y tienen relaciones sociales como los demás. Pero es verdad que hay muchos chicos que han llegado con mucho nivel de deterioro a adolescencia. Y ahí utilizamos, tampoco me gusta decirlo así, porque coach o hermano mayor, lo que utilizamos son perfiles de terapeutas jóvenes muy gamberretes desde el punto de vista de la imagen hacia los chicos. Lo que hacen es comprometerse con ellos en lo vital. Ya no es una terapia al uso, sino es un compromiso en lo vital. ¿Qué quiere decir? Hay un acompañamiento. Nosotros acompañamos a nuestros chavales en procesos vitales, vamos a su casa porque han entrado en un conflicto muy serio, ellos están en una situación muy seria con los padres in situ en ese momento. A veces tenemos situaciones, porque son un poco cabralocas, que hay que ir a la comisaría a gestionar situaciones. Y bueno, pues son un perfil donde al final tú lo que tienes es un hermano mayor, un adulto, con los conocimientos profesionales, pero que lo que tiene es una relación contigo muy personal, de confianza. Y son personas que tienen un alto nivel de influencia con estos chicos y sus familias. Y ayudan a gestionar esta situación cuando ya la situación está más complicada. Y este es el último servicio que creamos. Se creó viendo la necesidad que tenían estos chavales y donde las estructuras de atención clásica ya no estaban dando respuesta. Y empezamos a trabajar con ellos así. A raíz de crear un campamento para atenderles en verano, y vimos que la relación tan personalizada en el día a día, cotidiana, no específicamente terapéutica, pues tenía un nivel de influencia y de valor diferencial respecto a otras cosas que hacíamos. Y esto es lo que nos llevó a crear este servicio durante todo el año. Y de eso que justo mencionabas, que los que ya son más mayores, que a lo mejor llegan un poco quemados de este tipo de tratamientos tradicionales, vamos a llamarlos así, aunque bueno, no tiene por qué ser un tratamiento más tradicional que otro. Pero, ¿crees que por esto mismo, por lo que le pasa a estos niños, hay problemas a la hora de tratar a los niños como se viene haciendo, simplemente tratamiento psicológico y farmacológico? Bueno, es que esto hay que hacer un traje a la medida. Es decir, si es verdad que el tratamiento farmacológico pues tiene un daño al efecto que es indudable, ¿no? Es decir, la mejora en la conectividad y operatividad de esta región del cerebro y, por lo tanto, de sus funciones, pues claro, lo que hace es contener los síntomas y esto lo que provoca es que disminuyen los trastornos. Automáticamente se mejora la calidad de vida y los chicos pues están pudiendo hacer cosas que bajo su situación normal pues no son capaces de hacer, ¿no? Esto es cierto. Pero claro, la medicación no es la panacea. Es decir, aquí y muchos chicos no requieren medicación, lo que requieren son otras medidas. Pero cuando se requiere medicación no hay que ser mojigato porque los beneficios terapéuticos son incontestables desde ese punto de vista, ¿no? Cuando estamos hablando de que tenemos que dar una solución diferencial es que, claro, la medicación no solventa los problemas sociales ni solventa el manejo que hace la familia del problema y cómo se ha venido relacionando históricamente con ese niño por las peculiaridades de este niño dentro de la familia. Son niños que absorben la dinámica familiar porque son muy demandantes, hay que supervisarlos constantemente, las rutinas los cuestan mucho, por lo cual son muy resistentes al cumplimiento de normas y rutinas y esto deteriora a las parejas, a los padres y a las mamás. Los hermanos son damnificados desde el punto de vista que, claro, dedico mucho menos tiempo a mis otros hijos cuando tengo un hijo TDAH. Y todo esto, los niños cuando debutan en la etapa adolescente empiezan a tomar conciencia ya de las cosas. Yo tomo conciencia y no solamente tomo conciencia hacia mi futuro sino que repaso mi pasado. Y entonces nos encontramos chavales que tienen ya muchas heridas abiertas con sus familias, con sus padres, en etapa adolescente donde es difícil hacer un ejercicio consciente de qué parte de responsabilidad me corresponde a mí en esta herida. Y lo que buscamos con este perfil de profesionales es justamente eso. Gente que tenga un nivel de influencia con ellos, que ellos lo respeten porque vea que nos comprometemos realmente. No es un compromiso de despacho, es un compromiso vital. Estas personas están trabajando con ellos en las redes sociales, participan en su Facebook, en Instagram, hacen un trabajo más ecológico fuera de los escenarios clínicos. Entonces, ¿esto qué nos está permitiendo? Pues bueno, nos está permitiendo poder reestructurar estas relaciones con los papis, nos está permitiendo que ellos hagan un acto crítico. Es muy importante que un chaval tenga la capacidad de hacer un acto crítico y asumir qué parte de responsabilidad tiene él en el problema. Ya no son niños pequeños. Es decir, no hay excusa. Tú tienes este problema, te ha tocado, él no es culpa tuya, pero llega un momento que tú ya empiezas a ser responsable de la gestión de tu problema. No se puede tirar siempre balones fuera hacia los demás. Cuando son pequeños, pues este discurso cambia. Porque cuando son pequeños yo no puedo responsabilizar a un niño de un montón de cosas que sí puede hacer con un adolescente o un adulto joven. Entonces aquí cambiamos radicalmente el discurso. Tú no tienes la culpa de tener este problema. Ahora, una vez que lo tienes, empiezas a ser responsable de cómo lo manejas, de ser consciente del impacto que tiene y qué parte de responsabilidad tienes tú en provocar cambios. Eso lo tienes que hacer con un acompañamiento. Es muy difícil hacer este proceso solo. Están muchas veces hasta las narices porque venimos históricamente diciéndoles que tienen que ser algo distinto a lo que son. Y cuando yo llego a la adolescencia, con mi sentido de identidad propia, pues entonces digo que hasta aquí hemos llegado, que yo soy así y que siempre estáis queriendo que sea otra persona y que no me queréis como soy. Entonces entro en reivindicarme aún más con mi expresión disruptiva. Entonces, si tienen que hacer autocrítica, a veces tienen que acompañarse a esa autocrítica y solo lo van a permitir cuando alguien tiene influencia positiva con ellos, cuando ellos respetan a esa persona. Si no, tú no puedes acompañar en hacer un acto de autocrítica. A la hora de la educación, sobre todo con la relación profesor-alumno con TDAH, ¿ayudáis de alguna manera a los profesores que tienen casos en sus clases de este tipo de niños con TDAH? ¿Hacéis algún tipo de jornadas o de, igual que hacéis la profesionalización de los padres, igual con los profesores para ayudar a este tipo de niños? Sí, en este sentido hacemos acciones de lo grande a lo pequeño. Es decir, tenemos dos congresos donde son congresos de divulgación. Intentamos llevar al ámbito escolar, igual que a la familia, todos los avances que hay en investigación, tanto para los tratamientos farmacológicos como para la intervención psicológica, como para las pautas de aula o metodologías de aprendizaje. Eso sería a nivel macro, ¿no?, es decir, una acción más general. Luego hacemos mucha formación para los colegios y el claustro de profesores sobre lo que es el TDAH, las peculiaridades de esta patología y qué cosas pueden hacer, tanto para la gestión de la conducta como a nivel metodológico en los procesos de enseñanza. Y la verdad que la formación sobre trastorno y hiperactividad dentro de las escuelas es de la más demandada. Es decir, nosotros en el servicio de formación que tenemos, pues claro, al cabo del año podemos estar formando fácilmente mil y pico dos mil maestros en diferentes acciones, de las escuelas públicas, concertadas, privadas. Y lo más interesante de esto es que son los propios maestros los demandantes de la formación. Y esto ha cambiado radicalmente en los últimos seis, siete años, donde teníamos que hacer una labor de sensibilización para poder hacer este trabajo. Y ahora se produce que la demanda viene ya desde los claustros de profesores y no tienes que hacer este nivel de sensibilización. Ya esto está hecho, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia. Y luego el trabajo individual. Cuando tenemos un niño en tratamiento hay una coordinación muy, muy estrecha entre el equipo clínico, sobre todo el terapeuta que trabaja específicamente con los chavales, y las escuelas. Si están con los psicólogos, se coordinan con los equipos de profesores o de orientadores escolares. Si están con los neuropsicólogos, los logopedas, los pedagogos, lo hacen más con los maestros, fundamentalmente. Y hay una coordinación que es fundamental en el trabajo que nosotros hacemos, la coordinación entre la escuela, la familia y lo que hacen los centros clínicos. Bueno, con la acción también de esto, ya hemos estado entrevistando a Luis Blasco, que es el presidente del Club 64 Villalba de Ajedrez, y nos estuvo comentando que intentaban implantar también el tema del ajedrez para niños con TDAH como terapia también en los colegios. Y nos contó también que habéis coincidido en algún tipo de jornada. ¿Utilicéis otro tipo de terapias? Ya no lo digo también la del ajedrez, sino otro tipo de terapias, vamos a llamarlo alternativas, llamándolas novedosas, porque son cosas que a lo mejor no se suelen ver, como es el tema del ajedrez y el TDAH. Pues no. La filosofía nuestra es solo utilizamos aquello que esté validado científicamente. ¿Por qué hacemos esto? Es decir, que las familias tomen otras opciones, alternativas terapéuticas, yo nunca voy a decir que no, si la opción es inigua. Y si están haciendo lo que sabemos que tiene eficacia, es decir, si se hacen paralelo, si se excluye lo que sabemos que tiene eficacia, aunque sea menos amable y no permita atajos, pues entonces mi recomendación siempre va a ser que eso es un error. Si se incorporan y se asocian, cuando estoy haciendo lo que sabemos que tiene eficacia, otras terapias alternativas, y el niño está haciendo yoga, o el niño está haciendo hipoterapia, o el niño está haciendo, pues yo no voy a negar, es inicuo y si hay mejoras por alguna razón, pues estupendo. Pero desde el punto de vista nuestro, la filosofía como centro clínico, solo incorporamos en las terapias aquello que tiene validez científica. Y, como os he dicho, el estudio en hipoterapia son estudios estadísticos. ¿Esto qué implica? Pues que tenemos datos estadísticos. Cuando yo aplico esta intervención, estadísticamente hay una... Me está diciendo que es relevante lo que yo consigo, el tamaño del efecto que yo consigo en la mejora del paciente. Pero, claro, ¿eso qué significa? Que es relevante en el 80% de casos, en el 20% de casos no. Y esta otra acción es muy relevante en el 55% de casos, pero en el otro 45% de casos no. Pero es lo único que tenemos ahora a nivel científico, ¿no? Es decir, acciones terapéuticas que los estudios estadísticos nos dicen que en la mayoría de los niños donde se aplican estos modelos terapéuticos hay eficacia. Y yo me tengo que sujetar a eso porque al final estamos hablando de un trastorno que si no se maneja bien pueden llegar muy deterioradas las familias y los propios chavales y esto limitar las oportunidades hacia vida adulta, ¿no? Con lo cual los ensayos tienen que ser ensayos y tienen que estar controlados y cuando estos ensayos controlados tengan evidencia científica entonces los incorporaré a nuestras dinámicas, ¿no? de trabajo con los chavales sin ningún pudor. Hasta que eso no sea así nosotros como centro y como filosofía centro no lo vamos a hacer. Aunque sea muy amable muchas veces pues buscarlo alternativo y puede resultar muy amable ahora sin evidencia. nosotros no lo vamos a proponer a una familia. Quizás entonces falte un poco de visibilidad en cuanto a intentar investigar otras nuevas maneras de tratar este este trastorno. Bueno, se hace mucha investigación con cosas alternativas para el TH lo que pasa es que no arrojan datos positivos. Entonces, pero investigación se hace mucha es una patología con una prevalencia en la población muy alta es muy significativa estamos hablando del 3-7% eso es una barbaridad. Entonces, hablando de que en una aula de 25 tienes un niño un niño y medio por aula con esta afectación y en vida adulta pues también es muy relevante con niveles de repercusión alto con lo cual se investigan muchas cosas y no arrojan resultados que podamos decir que tienen una consistencia un peso científico como para poder implementarlo como algo que podamos asegurar a una familia que son unos clientes es decir ahí me están pidiendo una responsabilidad respecto a lo que hago con sus hijos y yo esa responsabilidad la tengo que basar en un conocimiento científico no la puedo basar en una opinión personal o en que me resulte más incómodo trabajar con una línea de tratamiento farmacológico o dejar de trabajar con los fármacos entonces yo siempre digo lo mismo al final dicen bueno pues es que esto es para vender medicación y las farmacéuticas digo pues claro que es para vender medicación una farmacéutica investiga para sacar un producto y sacarlo al mercado pero es que si no se produjera este fenómeno ¿quién investigaría? y yo no conozco a nadie lo digo siempre no conozco a ningún profesional llevo 20 años en esta actividad no conozco a ningún profesional que obtenga ningún beneficio por tratar farmacológicamente a un niño a ninguno es decir de los profesionales con los que yo trabajo pues nadie es decir una comisión o tiene una ventaja por aplicar la medicación y ya no te cuento en el servicio de salud pública es decir esto le están hablando muy mal de los profesionales de forma demagógica ¿no? entonces él se investiga mucho los resultados no se consolidan y por lo tanto si vuelvo al tema del ajedrez ¿no? cuando se hace el estudio con Luis y otro grupo de gente pues al final lo que se ve es que el ajedrez es verdad que es una actividad que tiene mucho impacto en el entrenamiento y desarrollo de las funciones ejecutivas en cerebros no afectados mientras que en cerebros afectados se ven mejoras mientras se hace la actividad y se mantienen horas de entrenamiento con esta actividad pero en el momento que los niños interrumpen la actividad y pasan los meses no hay ninguna mejora que haya quedado consolidada con lo cual no es terapéutico y dices bueno pero es que la medicación es igual porque si yo médico cuando se pasa el efecto siguen teniendo el mismo problema ¿no? digo sí efectivamente la cuestión es que el impacto que tiene la medicación en los aprendizajes o en la conducta o en lo social o en lo emocional eso sí es terapéutico porque todos los trastornos asociados que vienen dados por la expresión de los síntomas desaparecen o se minimizan y entonces ahí sí que hay un valor claramente terapéutico Bueno has dado charlas a nivel internacional y nacional y ahora quería preguntarte precisamente por esa visión del TDAH en ambos ámbitos ¿cómo está el TDAH en España y qué diferencias hay y cómo está internacionalmente y qué diferencias hay entre las dos visiones? Bueno quizá posiblemente en todos los países hay una brecha ¿no? entre el mundo médico de psiquiatría neurología y el mundo de la psicología ¿dónde está esa brecha? pues bueno en el mundo de la psicología hay más detractores de la visión clínica del TDAH ¿y por qué se critica desde este ámbito? en todos los países tenemos esta corriente ¿por qué se critica? pues porque no hay pruebas de diagnóstico diferencial como hablábamos antes no hay una prueba de neuroimagen específica o una analítica o una prueba genética que nos permita ver un indicador que sea diferencial y que diga cuando se tiene esto eso corresponde a un TDAH cosa que llama mucho la atención porque la mayoría de los diagnósticos de patologías conocidas con protocolos de intervención y protocolos eficaces mejorando la calidad de vida del paciente son clínicos también son por expresión sintomatológica y no hay ninguna prueba de identificación pero bueno eso lo hace criticable para mucha gente también el hecho de que sean estudios estadísticos entonces bueno pues sí estadísticamente hay una probabilidad pero hay otras que no digo ya claro pero cuando la probabilidad es de 80-20 pues oye esa información es tremendamente relevante si estamos hablando de mejorar la vida de la gente y del entorno de esta gente pero desde el punto de vista médico no hay discrepancias ni a nivel nacional ni a nivel internacional es decir el consenso está claro hay evidencias que esto es una afectación neurofuncional en la región en el logro prefrontal pero también en áreas límbicas del sistema emocional las amígdalas hipocampo etc y esto hay evidencias al respecto hay evidencias respecto a que la sintomatología es compartida por todos estos pacientes con los mismos niveles de repercusión en esto hay evidencias y hay evidencias que la aplicación de la terapia en las tres patas que están recomendadas por la investigación que es la farmacológica la psicoeducación para las familias esto que hablábamos del entrenamiento parental y tomar conciencia del problema y la intervención directa con los chicos desde el punto de vista psicopedagógico o clínico esto hay evidencia de que las personas que tienen estos tratamientos tienen una evolución muy positiva marcadamente significativamente positiva frente a aquellas personas que no tienen esta intervención y presentan el mismo problema entonces bueno pues una visión compartida si hablamos del ámbito médico y una visión donde hay brechas y hay diferentes opiniones cuando estamos hablando desde el ámbito escolar de los maestros o desde el ámbito clínico de los psicólogos clínicos y bueno y volviendo un poco a la asociación a este centro a CADE ¿qué futuros proyectos estáis trabajando a partir de este centro como decíamos? bueno para nosotros en un momento lo más crítico fue en relación a las dificultades de aprendizaje que presentan estos niños tomar conciencia de que no eran dificultades de aprendizaje es decir estábamos tipificando a los niños con hiperactividad como niños que tienen dificultades de aprendizaje asociadas a su hiperactividad lo que nosotros hicimos fue entrar en crisis ¿por qué? porque cuando trabajamos con ellos a nivel de aprendizaje modificando las metodologías o los escenarios de aprendizaje veías que estos niños no tenían ninguna dificultad de aprendizaje y que había una correlación sensata entre sus capacidades mentales y sus competencias con la capacidad que tenían para aprender ¿esto qué nos llevó a pensar? ¿cuál era la hipótesis? pues la hipótesis es pues oye vamos a ver qué es lo que hace metodológicamente la escuela para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje y bueno pues metodológicamente nos encontrábamos aulas todavía que habían vivido nuestros abuelos es decir clases magistrales tareas de repetición mecánica memorización de la información exámenes escritos el foco puesto en el contenido entonces decíamos bueno pues esto tiene validez científica es decir esto que hacemos tanto en la manera de diseñar de programar como los métodos que utilizamos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene validez científica por lo que veíamos que no y cuando nos remitíamos a la investigación veíamos que no pongo un ejemplo transparente al respecto ¿no? diseñamos por ejemplo las unidades de aprendizaje de los niños en 15 días la planta 15 días y en 15 días pasan a otro tema bien cuando estudiamos cómo funciona la memoria en el cerebro hay una memoria que es la memoria del entendimiento que nos permite entender que es esta memoria ejecutiva que llamábamos antes tomar conciencia de lo que me están contando de lo que yo pienso de lo que me cuentan y ahí construyo y entiendo las cosas y luego hay una memoria que es de anclaje que son memorias a largo plazo donde yo ya guardo lo que he entendido pero claro lo guardo porque lo necesito recuperar tú me puedes explicar cómo se pone un lavavajillas yo te he entendido lo pongo pero si me tiro un mes y no vuelto a poner un lavavajillas un mes después vuelvo allí y no me acuerdo no he aprendido nada no tengo la información entendida almacenada en mi memoria a largo plazo con lo cual no puedo demandar ese archivo para resolver el problema bien todo lo que no se recuerda se olvida entonces ¿qué estaba pasando? que yo cojo la planta 15 días unidad diáctica y pasan 11 meses hasta que los chicos el curso siguiente vuelven a ver la unidad de la planta pero no se acuerdan de nada y entonces la impresión general de padres y profesorados es que les llamaba la atención como llegan a sexto de primaria habiendo visto 5 años seguidos la planta y no se acuerdan de nada digo claro tú no puedes programar una unidad didáctica en 15 días sin volver a hablar de ese tema porque lo que no se recuerda se olvida y esto hay demostración empírica en investigación al respecto con lo cual lo estamos haciendo mal entonces con esto este es un ejemplo pero con esto hay un montón de ejemplos de por qué una clase magistral en sí mismo no es mala pero dependiendo en qué momento le aplique el proceso o qué condiciones de conocimiento tienen los chavales no vale para nada o repetir tareas mecánicamente o la memorización para un examen donde me olvido a los tres días de lo que he memorizado entonces este es el proyecto ahora mismo más potente en este sentido tenemos creamos una empresa nueva que se llama Manuco que es una empresa que se dedica a cambiar la cultura y llevar la ciencia del conocimiento científico a los profesores y en aportarles inspiración en cómo hay que programar en base a estos conocimientos científicos y qué metodologías serían más apropiadas tendrían más efecto en cada fase del proceso es decir se estaba poniendo el foco en la transformación educativa en el tema de métodos cooperativos proyectos gamificación la flip-clarum las cosas invertidas es que la investigación no dice esto la investigación dice que un método en sí mismo no es eficaz y que un método es eficaz dependiendo en qué momento del proceso de enseñanza lo estoy aplicando y la manera en la que lo estoy aplicando entonces esto es lo que intentamos cambiar esta cultura es decir qué estamos haciendo con los chavales a nivel de aprendizaje tiene sentido en el mundo actual que el foco esté puesto en los contenidos tiene sentido que los niños no realicen aprendizajes significativos porque memorizan las materias las vomitan y se olvidan a los tres días esto tiene algún valor para el desenvolvimiento en la vida adulta para el desarrollo del pensamiento crítico porque eso es lo primero que tenemos que pensar qué tipo de chavales queremos que salgan al mundo adulto yo quiero chicos que sean creativos porque tienen que resolver problemas complejos y novedosos y para ser creativos que puedan tener bien desarrollada la intuición y para la intuición tienen que tener conocimientos que sean chavales con capacidad cooperativa porque estamos viendo un mundo que sabemos que o cooperamos o no vamos a poder defendernos dentro del entorno que tengan sentido crítico porque lo que no podemos hacer es aceptar las cosas como nos vienen tienen que ser capaces de tener sentido crítico y de proyectar utopías porque el mundo ha funcionado gracias a las utopías y nadie pensaba que hoy en día los niños por ley y porque lo entendamos como un derecho universal tengan derecho a la educación en lugar de estar trabajando en una fábrica esto hace 60 años era impensable y gracias a que existe esa utopía hoy es una realidad pues yo necesito chavales que tengan este sentido crítico para generar utopías y que las puedan defender argumentar y trabajar por ellas porque es como ha sobrevivido el ser humano como especie y como se han ido generando las sociedades y esto es lo que yo quiero en una escuela entonces ¿qué buscamos? pues hemos descubierto que trabajando con los chavales de una determinada manera con los aprendizajes experimentales y experienciales y utilizando metodologías determinadas y programando de una determinada manera estos niños no tienen dificultad de aprendizaje y no hay que hacer nada diferencial respecto a otro compañero siendo lo más curioso es que esto que hay en los benefician es lo que hay que hacer con todos con lo cual es la política de inclusión es más significativa en lugar de estar sacando estos niños del aula para ponerles en regímenes de apoyo modificando las metodologías o los currículos en el sistema actual cuando lo que se está haciendo a nivel general dentro del sistema tanto en objetivos como a nivel metodológico de diseño pues es incorrecto y este es el proyecto ahora mismo el con el que estamos más involucrados es generar este cambio en la cultura de cómo tenemos que educar para qué tenemos que educar y cómo basar esto en conocimiento científico y dejar de hacer cosas ya de una vez en base a las opiniones personales de cada uno poner ciencia en el acto de enseñar sí, me parece muy interesante lo que estás contando el tema de modificar la cultura para ayudar a bueno, no solo a este tipo de niños sino también a todos porque mejoraría significativamente el nivel de enseñanza de todos los niños pero hablando también de cultura de cultura popular se dicen muchas cosas de este tipo de niños pero claro siempre nos centramos lo mismo que no tienen que no se organizan que no bueno, lo que veníamos lo que veníamos diciendo durante toda la entrevista pero yo quería preguntarte por qué dan de bueno estos niños qué tienen de bueno bueno, vamos a ver lo que tengan de bueno no lo tienen por ser hiperactivos lo tienen por ser las personas que son me explico es decir la hiperactividad en sí misma me gustaría poder decir lo contrario es decir que el hecho de ser hiperactivo pues te genera el que seas más creativo eso son tonterías tener una afectación ejecutiva no es una ventaja en ningún caso es una desventaja bajo todo punto de vista y lo que hay que hacer es minimizar esta desventaja cuando estamos hablando de que estos chales pues es que son muy creativos es que son es verdad son creativos porque ese niño es creativo en sí mismo no por ser hiperactivo y de hecho su creatividad con un fallo de función ejecutiva va a ser muy poco eficaz porque no es perseverante porque en cuanto tenga una piedra en el camino pues se va a hundir y lo va a abandonar como no le ayudemos a que esto no sea así o porque puedo ser muy creativo pero claro mi dificultad de atención al detalle porque soy impulsivo pues hace que cometa muchos errores en la ejecución entonces el que tiene de positivo es ser un TDAH pues mira al final lo que tiene de positivo es tu histórico chavales con mucha más resiliencia porque desde muy pequeños vienen viviendo situaciones de mucha presión académica mucha presión familiar tienen que superar muchos retos el coste para ellos es infinitamente mayor que para cualquier otro chaval y el que sobreviva todo eso por lo que está desarrollando es resiliencia y esta capacidad entre la dificultad y los problemas pues crecerme y tirar para adelante y eso configura carácter ¿qué cosas nos podemos beneficiar? pues claro cuando estos chicos llegan a la etapa universitaria o la vida adulta pues muchos de ellos nos ahogan en un vaso de agua porque vienen de lidiar con situaciones conflictivas que otros chicos no han tenido que lidiar en su etapa infantil entonces pero claro no es el TDAH lo que da la ventaja es decir al final es el que sobrevive decentemente a esta situación pues va adquiriendo toda una serie de competencias porque está expuesto a cosas que otros no están expuestos entonces oye un chaval que se enfrenta a un cáncer ¿qué tiene de positivo su cáncer? pues mira perdón el positivo no tiene nada y tener un cáncer es una desventaja siempre pero ¿qué ha hecho? esa experiencia vital de tener un cáncer y tenerlo que superar y estar en un hospital y conocer a gente con su problema y haber vivido cerca de la muerte configura un carácter y el que sobrevive a eso bien pues a lo mejor ha sacado cosas positivas de su experiencia del cáncer pero no del cáncer y otros no sacan experiencias positivas todas son negativas y tengo la autoestima jodida y tengo muy mala mentalidad de crecimiento y pienso que nunca voy a llegar y que no voy a poder porque esa es mi experiencia pero por eso te digo que no es la hiperactividad a mí estas cosas siempre las digo y pueden resultar no amables y estoy hasta las narices de no, es que Einstein era hiperactivo digo, sí, hiperactivo autista dislésico era todo y Bill Gates era no sé qué digo, mira estamos hablando de la anécdota no de la generalidad y no es su hiperactividad si la tienen o la dejan de tener lo que da lugar a su generalidad no es eso o sea, la hiperactividad siempre es una dificultad y lo que pasa es que superar dificultades configura carácter y eso sí que puede ser positivo del hecho de tener dificultades si la supero configura un carácter bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido en los micrófonos de Radio Nacional muchas gracias José Ramón Gamo fundador del centro CADE que es el centro de atención a la diversidad educativa muchas gracias por habernos atendido nada, muchas gracias a vosotros y espero haber iluminado un poco sobre el tema seguro que sí muchas gracias puedes escuchar más entrevistas en nuestra web TDH viviendo de prisa en nuestra web no 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 Gracias por ver el video.